A los pies de Jesucristo, ¿qué palabras me habla a mí? ¡Sitio tan feliz, precioso! Cada día encuentro a ti, contemplando lo pasado, vuelvo a ver hoy la visión. El amor tan puro y santo, que ganó mi corazón. A los pies de Jesucristo, ¿cuánto bien se puede hallar? Dejo aquí mi mal, mis penas, y año grato descansar. A los pies de Jesucristo, ¿qué lloro y gozo al orar? ¡Mirame la gracia diaria de su plenitud sacar! ¡Oh, Señor bendito dame tu divina y santa paz! Mira con amor a tu Hijo, vea yo tu dulce paz. Dame el ánimo de Cristo, paz de santo, justo y fiel. Ande yo con Cristo siempre, porque mi justicia es fe.